No puedo dejar de pensar 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 ... momento... ... que despegaste a un trozo... ... que hay un muñeo... ... que parecidamos... ... que no hay ese momento... ... y no hay eso mejor... ... y no hay eso mejor... ... y no hay eso... ... y no hay eso mejor... Y yo estando en el sol, en invasiones y fuego, y tanto amor y fuego, más allá de las orillas, más allá de todo el sol, siempre pienso y no lo quiero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.